Soy trabajadora sexual, sigo ejerciendo trabajo sexual, es mi trabajo, estoy orgullosa de serlo y no pienso dejar de ejercerlo. Si estamos hablando de mis realidades también, pues mi familia es parte de mi vida y de mi realidad, entonces ellos no van a ser ajenos nunca de algo que yo haga. Esto es una obra, una creación escénica testimonial, son ellas las que dan testimonio de sus propias vidas. Lo que hay en este momento es que esta obra, Entre Putas una Voz, está enmarcada en una temporada de este teatro de la factoría Tino Fernández que se llama El Cuerpo, Territorio Sexual. Bueno, el origen de la obra, realmente sí tenemos que devolvernos dos años, con Juliana hicimos Artes del Contacto en plena pandemia, fue una idea que ella tuvo de que entrevistáramos a 10 personas que en sus vidas cotidianas y en sus oficios tienen que trabajar con los cuerpos. Y ahí conocí yo a Carolina. Bueno, fui la persona que junto con Adelita y Juliana crearon esto. En pandemia estuve trabajando en Artes del Contacto, en la factoría Les Plus, y a partir de ese trabajo que se hizo, pues se encontró la beca poblacional. Como yo no tenía mucha idea de arte, pero sí quería hacerlo y visibilizar, les pedí que por favor me colaboraran, por supuesto, desde mi voz y desde mi experiencia y de lo que sabíamos. Y entonces ahí fue que empezamos a construir lo que era el proyecto para pasarlo. Y bueno, afortunadamente pasamos y acá estamos. A mí me invita Adela, sí, que es mi maestra de toda la vida, a ser parte de este proyecto. A mí pues también me interesó el trabajo de la parte femenina, también la parte humana, digamos como acercarme a estos temas, sí, que uno ve como de lejito y desconoce muchas cosas que suceden en este país y la vida de muchas personas. A la obra llegué a través de Carolina Calle y de su articulación con Calle 7 Colombia, que es una organización sin ánimo de lucro que ejerce actividad de apoyo comunitario en el barrio 7 Agosto de Bogotá. Entonces me contactó, me dijo, Lu, estamos en esto, a ti te gusta el arte, vamos a montar una obra de teatro. Y entonces yo dije como que, bueno, vamos. Bueno, mi trabajo como activista consiste en la lucha por los derechos de las personas que deseemos trabajo sexual y sus familias. Tengo una organización de base comunitaria que se llama Calle 7 Colombia y a partir de eso hacemos muchas actividades de incidencia política, ollas comunitarias, escuelas populares y todo lo que sea para reivindicar los derechos humanos de las personas. Gracias a Carolina, a Caro. Pues ella me comentó y yo acenté, pensé que era más fácil, pero bueno, nada es fácil, ¿no? Pero me siento muy contenta por esta gran oportunidad que me brindó Caro. Habemos que te pagan por sexo muy bien y duran dos minutos. Hay unos que pueden durar una y dos noches. O sea, hay de todo tipo. Bueno, de la obra pues he aprendido que el teatro es exigente, pero que es maravilloso, ¿no? Es un aprendizaje genial. Pues yo me siento afortunada de estar rodeada de personas que me han enseñado tanto, de gente que lo apaña una, que siempre está ahí. He aprendido que el trabajo en equipo es importante, ¿sí? Que a veces nos es muy difícil trabajar en equipo, escuchar, recibir órdenes. No es fácil, pero me di cuenta que dentro del respeto todo se puede. Pero luego empezó que le pusiera mis tangas, luego se puso una de mis pelucas. Me resultó más mujer que yo. Me llamó fue para que le haga adorno. Bueno, mi motivación en esta obra, en este proyecto en particular, siento que es aportar, ¿sabes? De cierta forma, desde lo que yo pueda hacer como artista, como ser humano, en visibilizar muchas experiencias, muchas voces que están calladas, que están estigmatizadas, relevadas, y que hay un imaginario muy fuerte en la sociedad acerca de las actividades sexuales pagadas. Entonces yo creo que todo a partir del arte puede hacer una construcción muy fuerte para cambiar imaginarios, para mejorarnos como sociedad. Simplemente llego aquí al baño y me echo agua. ¡Agua! ¡Regálame vida, energía! ¡Va a escucharle las locuras a este hijo de puta loco, hermano! Las personas que la vean y todo eso, pues se lleven la imagen de que no es fácil. No es fácil de uno de trabajar, de todo lo que uno siente. Bueno, los invitamos, Leonardo Petro, Adela Donadillo, directores de una creación colectiva con Inés, Luisa y Carolina, a que vengan a Entre Putas Una Voz, a la factoría Tino Fernández. De 21 al 30, jueves, viernes, sábado, a partir de las 7 y media de la noche. No se la pueden perder por nada del mundo. Es una creación dramaturga, con experiencias reales, una creación colectiva, con la que realmente se van a ver cautivados. Van a romper muchos paradigmas y van a abrir sus esquemas a través del arte. Y lo único que sucede es que eso ha pasado, porque se dejó pasar el tiempo, vivieron ocultas toda la vida, le dieron plata a todo el mundo y pues nunca el Estado garantizó que estuvieran en mejores condiciones.